Todas las que he visto ha sido la que más me ha impresionado, que en tan poco espacio se conjuguen tres vidas totalmente diferentes. Y luego la sensación de agobio ahí en tan chiquitito todo, me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo, me he entretenido muchísimo y aunque sea un drama me he reído un montón con los personajes. Ha tenido sus puntos, aunque el final ha sido trágico, pero bueno, tampoco se esperaba ese final, pero ha estado muy bien, hay que repetirlo. Me ha encantado, me ha encantado la integración de la música con la interpretación de ellos, muy auténtico. A mí me ha gustado muchísimo la obra, me ha gustado todos ellos y me ha gustado mucho también la integración del escenario y Astor. Muy original, gracias. Los actores maravillosos y estupendas, estupendas. Muchas gracias. Los actores me han gustado mucho, la escenografía también. Está muy bien el poner lo que es el mínimo de la casa para que, creo que queda curioso. Bueno, ha gustado mucho. Me ha gustado mucho esos actores, son buenísimos, muy intensos los actores de Tennis y William, pero... La verdad es que actúan con una... Muy bien, y lo que decían es muy grande. Espacio pequeñito, pero se mueven muy bien, se mueven extremadamente. Sí, la concentración que ponen es increíble. Tantas historias paralelas, todas a la vez y... La verdad es que sí, nos ha impactado. Me ha encantado. Me ha gustado mucho Romeo y Julieta, pero la verdad es que nos ha sorprendido, no la conocíamos. Esperamos veros pronto otra vez. Pues yo desde Tennis y William no había nunca leído nada, ni había visto nada en teatro. Y la verdad es que me ha impactado un poco, va. Ha sido entretenida, han sabido trasladar la angustia de los personajes. Y es una obra súper angustiosa. A pesar de que había una puesta en escena que podía parecer divertida, es una tragisometra. Me ha gustado mucho, sobre todo conozco las tres obras, las he leído antes y me han encantado como están montadas las tres. Están muy bien entrelazadas, está muy bien conseguido hacer un guión seguido de las tres obras. Lo cual a mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Y bueno, es una tragedia típica de Tennis y William, muy sordida, pero los actores han estado muy bien, nos han interpretado fantásticamente bien. Sobre todo la sala pequeñita, el teatro en directo, me ha gustado mucho. Y los actores, vamos, fantásticos. Nada, pues ya la había visto, pero que está muy bien que vayamos a verla. Me ha encantado, ¿verdad? Y mire para donde mire, son muchas historias, pero mire para donde mire, siempre hay acción. Están todo el rato actuando los actores y es muy entretenido. Está muy bien. Nos ha gustado mucho. La verdad es que... Me ha gustado. Bueno, me ha gustado mucho. Y la verdad es que no me lo esperaba así, con tantas cosas, tanta tragedia en un solo ratito. Se lo va a pasar volando. Me ha gustado bien, me ha gustado bastante bien y repetiremos. Pues muy bien, la verdad es que nos ha gustado mucho. El realismo, sobre todo el espacio, tan chiquitito, con tantas emociones y eso nos ha gustado mucho. Ha sido fantástica. La verdad es que es bastante sordida, es bastante desgarradora, pero describe una realidad, la realidad que existe. Y la verdad es que, bueno, ayuda, ayuda bastante a comprender el mundo de Tennessee Williams. Y es una obra brutal que creo que todo el mundo debe de verla, debe de verla. Bien interpretada, bien dirigida, muy recomendada. La primera vez que venimos, estupendo. Vamos a repetir, vamos a repetir. Un despliegue de medios, un decorado fundamental, vamos, increíble. Está muy bien, muy bien. Hay que venir a verla, se recomienda todo el mundo. Para todos los públicos, ¿no? En los mayores de 18 hay escenas de sexo esplícito y eso siempre llama la atención para el público en general. Joder, que no quería hablar. Venga, vale. Muy bien, es algo. Venga, gracias. Un beso todo. Un beso todo. Un beso todo. Un beso todo. Un beso todo.